La música con Kimi Purtet y Manolo García Ellos se unieron como dúo En aquella época corría el 82 En que a los grupos españoles les gustaba aquello del autocastigo un poco provocador Y se pusieron los burros Después se deshicieron y volvieron un poquito más tarde En el año 84 con otro nombre El último de la fila Con ese nombre se pusieron a la cola de la música española Pero pronto la cola se deshizo y se quedaron los primeros En venta de discos, en fans siguiéndoles en todos los conciertos Y hoy esta noche están en la luna El último de la fila Dios de la lluvia piada de De las bestias y de mí Vino tu llanto a redimir un mundo polvoriente y gris Hecho a medida del triste reptil Seguí la luz y te perdí Desde ese día rezaré para que vuelvas Envuelto en tu bruma Deje a mi niña dulce abril Entre aire de fresas y jardín Se desdibuja en mi memoria Se desdibuja en mi memoria La hombría vereda que tantas veces recorrí Antiguos aromas flotando en el aire Espíritu de la bruma no volverán Ríe mi niña Ríe mi niña flotando en el suelo De ojos de la lluvia devuélveme al ayer Maldito el día en que crecí Dejando atrás el sueño aquel De luz del mundo en que aprendí El difícil arte de vivir Entre los campos verdes de abril Lejos del mundo muy cerquia de ti Dios de la lluvia abrázame Y bajo tus nubes volveré a considerar Las múltiples formas de besar El aire bañado en tu perfume singular De antiguos aromas flotando en el aire Espíritu de la bruma no volverán Ríe mi niña flotando entre lechos Dios de la bruma no volverán Dios de la lluvia devuélveme al ayer Dios de la lluvia apiándate De las bestias y de mi pobre mortal Gracias El último de la fila que últimamente estaban así un poco en un cierto encierro espiritual y también creativo, imagino, componiendo nuevas canciones. Luego también podremos charlar brevemente con ellos. Y aquí tenemos a estos chicos, a Manolo García y a Kimi Portet, que tienen últimamente muy castigados a sus fans porque de pronto se han retirado. Llevan tres meses que no aparecen por ningún sitio. ¿Qué pasa? ¿Cansancio? Bueno, buenas noches. Buenas noches, perdón. No me acordaba ni siquiera de saludar. Estás perdonada. Muy buenas. Pues mira, no es que estemos retirados. Digamos que hemos hecho en los dos últimos años dos giras muy bonitas, donde hemos estado muy a gusto, donde hemos tenido un intercambio emocional, digamos, con la gente, muy directo, muy de tú a tú, y lo hemos pasado bien. Y ahora un poco nos apetece preparar nuevas canciones tranquilamente. Digamos que sería muy fácil dejarse llevar por la vorágine, digamos, de las ventas de discos del momento que atravesamos el último de la fila. Lo más fácil sería volver a la carretera inmediatamente, como a veces te dicen, bueno, aprovechad el momento tal. Pero ni Kimi ni yo queremos eso. Kimi y yo queremos esos momentos que nos pasan buenos, volver a pasarlos y ofrecer buenas canciones. Para mucha poca gente la que quiera estar con nosotros, pero que eso sea tranquilo, sin prisas. Y en eso estamos ahora, haciendo nuevas canciones. O sea que nos tomamos como una deferencia el que hoy estáis en la tele, ¿no? Porque por lo visto no entraba en vuestros planes. Bueno, es un placer, por supuesto. Kimi, hay algo que os preocupa en estos momentos en que estáis vendiendo, arrollando, primero vendiendo discos y luego llenando todos los conciertos. ¿Es quizá el que la fama sobrepase la misma canción o el conjunto de canciones con las que estáis trabajando en este momento? Bueno, siempre hemos dicho con Manolo que nos aterraba la idea de que nuestra cara, nuestras fisonomías, que no son otra cosa de otro mundo tampoco, y que eso superara en popularidad a nuestras propias canciones. Bueno, eso que no es otra cosa de otro mundo. Me gustaría ver aquí a las fans, a ver qué dirían. Pero bueno, dejemoslo correr. De todas formas, es muy importante eso. A veces, cuando empiezas en esto de la música, te planteaste que te gustaría tener un respaldo popular, que te conocía la gente por la calle y todo eso, pero en nuestro caso nos gusta más que conozcan nuestras canciones que a nosotros mismos, porque lo que nos gusta es que valoren nuestro trabajo. Y a veces es muy peligroso ser más famoso tú que una canción tuya, porque eso no te apoya. De ahí, enlaza con lo que dice Manolo, que te gusta preparar tu trabajo, tomarte tu tiempo y saber que lo que estás ofreciendo, tu gira, tu disco, puedes defenderlo con la cabeza muy alta. Y ya que estáis en tan buena racha, supongo que la canción que oiremos ahora también se va a hacer muy, muy famosa dentro de poco tiempo, porque sale esta semana en single, ¿no? Sí, es una canción curiosa que en principio no era single, es el cuarto single que aparece de nuestro EP, como La cabeza al sombrero, y que es un poco single por aclamación popular, porque en los conciertos, era una canción que nunca habíamos pensado en ella como single, y en los conciertos tenía mucho éxito, y al final, pues, de común acuerdo con la compañía, se ha sacado ahora. ¿Se llama? Llanto de pasión. ¿Y por pasión se puede llorar? Hombre, claro que sí, se puede llorar, y se puede reír, y se puede estar exuberante de felicidad. La verdad es que por pasión se puede hacer tantas cosas, que mejor no empezar, porque no acabaríamos. Lo importante es ponerle pasión a todo, ¿no? Yo creo. Se la ponemos. Se la ponemos. Y en el momento en que hemos invitado al último de la fila para el primer programa, y ya la hemos puesto un poquitín. Cuando queráis, muchísima suerte. Gracias. Gracias. Hasta siempre. Aplausos. 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 He acordado muchas veces de ti Y hoy he pensado en volverte a escribir Quiero contarte que buscando entre mis libros Y tus dibujos y casi te oí de ti Hola que tal mi compañero que tal Vamos pero dando la vuelta espera No me toques aún Que está mi madre en el melcón Yo vivo en el mismo lugar Existe aún aquel barrio y el rincón Donde solíamos hablar Donde escuchábamos nuestra canción Ahora ya no van a merendar los de la fábrica de gas Ahora ya no hay palomas Y aquel gato que era que ha bajado Arrancaron del árbol Que te asombre en tu puerta Y casi te oigo de ti Hola que tal mi compañero Casi te puedo imaginar Al ver tu firma en un papel Aún te recuerdo muchas veces pienso en ti Hoy he pensado en volverte a escribir Agua de lluvia Agua de lluvia Agua de días que vendrán Me desperté si no volverás jamás Adiós Manuel, pico Manuel, me voy Hacia el fondo al mar de la nada y yo Aquí temido estoy En este lecho de llanto arriba Venga, ponte de pie Lo que pasó ya no existe, pues bien Hace ya más de un mes Ahora mejor es olvidar Tiento de pasión No recuerdo quién fue A la que tanto amé Qué cansado que estoy Recuerdos que al final Son un cruce de caminos Que tan rico o mal duele a veces Vuelvo a donde pensé La 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 La, 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 la... Bueno, bueno, bueno. Aquí el 50% del público está, pero absolutamente... Me los imagino comprando un disco último de la fila todos los días, ¿eh? Qué entusiasmo, sí. Bueno, Sector Fans, seguro.